Hola a todos, al fin estoy haciendo este video de enseñando mi cuarto. Antes de empezar este video, quiero decirles que yo no estoy presumiendo en ninguna forma. Es porque ustedes ya me han dejado muchos comentarios que haga este video y al fin lo estoy haciendo. Y déjenme decirles que me costó mucho tiempo para limpiar mi cuarto y también mi mamá me ayudó a limpiarlo porque también lo tenía que mover unas cosas y así. Y ahora vamos a empezar. Ya les enseño un poquito. Pesando aquí la puerta, estos son los juguetes de mi hermanito. Entonces arriba de esto, no sé cómo se llama esto, pero acá arriba tengo un angelito. Una de estas cuando fui a la playa, entonces yo hice esa hace como dos años, que es un oso. Entonces aquí tengo mi pintura y cosas atrás como un poquito más pintura. Acá tengo papel, tengo cosas así diferentes. Entonces ahí tengo mis libros. Entonces aquí yo hice esta como para organizar tus lápices, plumas y todo eso. Y ahí es donde tengo. Entonces acá tengo otros dos botes de pintura. Entonces mi pintura de, blanco, pintura, no, pegamento blanco, lo siento. Entonces aquí es como, son mis listones. Entonces para las ahí. Entonces acá tengo más lápices, plumas, marcadores, todo eso. Entonces ahí es donde, si ustedes me dejan un comentario que haga algo, ahí es donde yo lo escribo. Entonces tengo tijeras aquí, más marcadores y todo eso. Y este es un imán. Abajo de esto tengo este dibujo que yo he hecho de cuando tenía 9 años en la escuela. Y enseña como todas las cosas que me gustan aquí. Y entonces acá nada más tengo estas que he comprado de Hobby Lobby y todavía no las he usado. Entonces acá esto es algo que vamos a usar en un proyecto. Por lo menos lo tengo aquí. Y esto es lo que hemos hecho de bastones de caramelo. Que tenemos un video como hacer esto. Y entonces eso es lo más intensiva decorativa. Entonces acá es una foto de yo cuando era en kinder y es una sombra de mí. Entonces tengo mi calendario. Entonces aquí es mi escritorio cuando hago mis videos, tarea, lo que sea. Y aquí nada más organizo diferentes tipos de papeles y así. Acá tengo como una caja de cosas diferentes así. Casi no voy a explicar tanto porque es muchas cosas que tengo. Entonces ustedes nada más pueden mirar. Entonces aquí son mis computadoras. Esta es mi computadora que uso. Y ahorita estoy subiendo un video. Y ahorita voy a leer sus comentarios. Entonces esta es mi computadora de la escuela. Y tengo flores en mi background. Entonces aquí es mi silla donde me siento claro. Allá abajo es mi bote de basura. Entonces esto yo voy a hacer otro video enseñando dentro por dentro de esto. Ahora esta es mi lámpara. Que son cinco. Pero es una, dos y tres. Y entonces las tres se prenden todas. Pero estas no las tengo foco. Entonces aquí, acá arriba, tengo esta que he hecho para navidad. Es como decoración así. Entonces estos son espejos que dicen Friends. Entonces mi amiga tiene otra que dice Friends. Entonces este es mi cablerío de... No saben, cables. Entonces mis cortinas. Entonces estas son cosas para la ventana así, decoración. Y son bubu, sí, son como estos squishies. Entonces tengo el copo de nieve. Y ustedes pueden mirar la nieve afuera. Ok. Entonces esta es una tutu. Una falda que yo he hecho de tutu así, de tulle. Y si ustedes quieren puedo ser unido haciendo eso. Entonces nada más tengo tela y bobby pins. Esto es lo de mi mamá. Esto no voy a explicar mucho tanto. Pero esto es lo que tiene ella. Entonces tiene cosas así como para sus carteras. Todo hecho. Ella lo ha hecho. Todo eso ella lo ha hecho. Creo que dije a revés. Entonces esta es casi todas de su tela. Ni siquiera la mitad de su tela. Porque la demás lo tiene en su cuarto. Y entonces lleno para atrás acá a la puerta. Acá es donde pongo mis bolsas y así. Y esta la hizo mi mamá. Esta es la que estoy usando más reciente. Y entonces esta antes la he usado. Pero ya no porque uso esta. Entonces empezando acá arriba. Tengo mis cajas de Rainbow Loom, Monster Tail, Fun Loom. Cosas así. Entonces yo voy a hacer un video separado. Como les he dicho antes. Les voy a enseñar todo esto. Adentro de las cajas. Y ahorita no voy a explicar tanto. Entonces esta es mi caja de recibos. Y entonces aquí es donde pongo mis gomitas. Creaciones de gomitas ahí. Entonces aquí es mi arcilla polémica. Que estas me faltan cocinarlas. Entonces estas ya están cocinadas. Y nada más me falta hacerlas en un lladero. O si no ponen de brillo. Entonces aquí ya tengo el video de enseñando todo esto. Que es donde organizo mis gomitas. En el canal de mi mamá. Entonces tengo esta bolsota de compones. Tengo todo esto. Se los voy a enseñar en el video que viene. Y esto también. Y también aparte con todo esto. Ok. Entonces. Estas son para que me chine el pelo. Así. O que me las haga rizos. Y entonces aquí estas son mis brazaletas de gomitas. Me siento que digo son muy raros como brazaletas de gomitas. Estas son las que uso más a la escuela. Y que son mis favoritas aquí. Porque aquí nada más las puedo mirar más rápido. Y así. Entonces esta es. Esto ya se las enseñé. Ok. Esta es mi alcancía. Donde pongo mi dinero para Disneyland el próximo año que voy a ir. Entonces tengo botella de agua. Entonces aquí tengo mis lentes. Tengo mis aretes. Y estos son mis favoritos. Porque son bubos. Y no puedo mirar porque la cámara no se quiere enfocar. Ok. Entonces. Claro. Mi pop tart de cupcake. Entonces se me fue la mente ahí. Y esta es la única en la que queda. Aquí tengo cosas. No sé lo que hay. Ok. Aquí tengo brazaletes. Aquí tengo brazalete. Aquí me regaló mi abuela de México. Y esa ya la tengo como que fue en kinder como hace nueve años. Entonces aquí tengo pasadores. Y los tickets cuando fui al cine. Entonces aquí se abre. Entonces acá adentro esa arete se me cayó. Son plumas de aretes aquí. Y acá atrás es un espejo. Si ustedes quieren un video que les enseñe como hacer estos. Claro se los voy a hacer. Nada más que me den comentarios. Y entonces. Estos son handles. Mi chicle. Y al fin me encontré mi guillavita de cuatro. Porque yo antes usaba las ocho guillavitas de mi mamá. Y antes los peleamos que. Ah sí, bueno tus videos y todo eso. Entonces todos estos son mis aretes que yo he hecho. Estos son aretes de papel. De pompones. De cuentas que tenemos. Esta la hizo mi mamá. De un tipo de plástico. Y entonces hasta. De plastilina. Aretes de plastilina. Y también. Acá de botones. Y este brazalete que he hecho. Y este arete de pluma. Que es una forma diferente. Entonces aquí tengo esta para mi pelo. Entonces. Otros productos para mi pelo. Para mi cuarto. Para que se vea bonito. Y este para peinarme. Y este es mi espejo. Aquí. Entonces esta me regaló. Mi amigo de navidad. Entonces aquí. Son las cestas de Bath and Body Works. Que son. Que huelen bien rico. Estos son para que se te desinfecten las manos. Entonces aquí también tengo pinta uñas. Tengo para perfume. Esta para mis labios. Para las uñas. Tengo un lápiz. Y entonces. Esta es de Disneyland. Y es. Minnie Mouse. Y cuando estés escribiendo. Sus manos. Y sus patas. Se mueven arriba y abajo. Y entonces aquí. Que me regaló mi mamá. De navidad. Aquí adentro de esta caja. Es. Más pinta uñas mías. Esta es la mitad. Y la otra mitad. Es. En el cuarto de mi mamá. Que. Ella las tiene más organizadas que yo. Entonces aquí. Tengo. Para desinfectar. No. A que se me quite las. Pinta uñas de las manos. Tengo gomitas. Tengo unos brazaletes también. Estas para el pelo. Y entonces. Tengo como más aquí como. No sé lo que tengo. Entonces aquí. Tengo. Más loción. Esta es. Pretty and Pink is. Raspberry and Peony. Tengo cupones. Tengo más perfumes. Más lociones. Y esta. Que hice yo. Que nomás. Una decoración. Y entonces. Aquí. Es donde. Pongo. Casi todos. De mis brazaletes. Que uso cada día. Y. Estas aquí. Y. Esta. La hice yo. Que dice. Mi nombre. Entonces. Tengo este collar. Entonces. Estos que he hecho yo. Estos también. Este robot. Que se le cayó la mano. Tengo unas de cinta adhesiva. Así. Que si. Si ustedes quieren. Puedo hacer. Videos. De. Todo esto. Arriba de eso. Tengo una foto. De. Creo que es. Jesús y María. No estoy segura. Y aquí. Deja. Les enseño. Mi cama. Deja. Nada más. Quito. Esto. Ahí. Esta es mi cama. Es una. Queen size. Bed. Y esta es. Zebra. También. Una cobija. De zebra. Estas. A mueda. Las hice yo. Si ustedes. Quieren un video. De como ser esto. Claro. Déjame. En comentarios. Abajo. Esta. La hice. Hace. Tres años. Con mi mamá. Fue. Como la primera. Cosa. Creactiva. Que hicimos. Juntas. Y. Me gusta. Mucho. Entonces. Es una. Unicorn. Pillow. Pet. Y acá. Tengo. Un delfín. De pillow. Pet. Quiero comprar más. Tener como. Todos ahí. Y entonces. Esto. Y esto. Lo hizo mi papá. No sé cómo lo hizo. Pero. No sé si. Ups. Les puedo enseñar lo de atrás. Como lo hizo. Pero. Ay. Aquí nada más. Pongo. Mi cortina. Ahí. Entonces. Téanme. Subo el libro de la cama. Esta. Le hice yo. Sabes. Como. Youtubers. Hacen esto. Con fotos. Pues. Yo le hice con estas. De pintura. Así. Samples. Y entonces. Nada más. Hice esto. Para San Valentín. Decoración. Que me falta. Hacer el video. Entonces. Tengo. Estas dos medallas. Ahora. Acá bajo. Tengo. Una silla. Una mesa. Mesita. Como ustedes las quieran llamar. Pues aquí. Cuando estoy grabando. Me siento. Para que se mire solo de atrás. Aquí. Y. Este es mi closet. No se puede mirar. Tanto. Porque como ya se está poniendo. Oscuro. Afuera. Ok. So aquí. Tengo. Mis chamadas. Deja nada más. Ok. Seguimos bien. Mi luz. Para que ustedes. Podrían mirar. Ok. Para atrás aquí. So aquí. Tengo todas mis chamadas. Casi todas. Porque. La otra vez. Estaba limpiando. Mi closet. Y. Estaba. Ah. Echando pura ropa. Que ya no usaba. En una. Bolsota. Aquí tengo mis vestidos. Tengo mis faldas. Maxi skirts. Más faldas. Ajá. Entonces. Unas blusas. Esta es que mi favorita. Entonces. Una. Camisa que yo he hecho. Más así. Estos son mis suéteres. Aquí tengo unos cuantos de mis jeans. Y estas es mi toalla. Entonces. Esta es mi ropa sucia. Entonces. Acá abajo. Tengo. Ya saben. Canciones brasiles. No quiero hablar de eso. Acá tengo unas cajas. Esta es mi caja. De mi luz. Estas son. Mi caja de mis. Estas botas. Bear paws. Entonces. Esta caja son. De estas botas. Tengo zapatos. Zapatos para correr. Y quiero comprarme zapatos para correr. Porque. Quiero correr este año de la escuela. Entonces. Acá tengo mi mochila. Y esta parte. Del closet. Es. De mi mamá. Solo. Ella tiene su ropa. O sea. Aquí. Esta ropa vieja. De hace muchos años. Aquí tengo mis scarves. Bufandas. Lo siento. En estas aquí. De canchas de ropa. Así. Entonces. Acá tengo. Estas son. Infinity. La que están en círculos. Y estas son. Las largas. Entonces. Aquí. Una bolsa que hizo. Mi mamá. Entonces. Acá arriba. No sé. Que tenemos. Pero tengo. Cobijas. Ropa. Entonces. Más cobijas. Estos son como. Papeles. Así. Entonces. Aquí. Es. Mis pijamas. Chicle. Más de mis pijamas. Pants. Así. Aquí. Tengo mis goras. Entonces. Esta para las cabezas. Así. Y entonces. Acá. Una toalla. Entonces. Aquí son como. Bolsas para. Cumpleaños. Ajá. Y entonces. Otras cajas. Y. ¿Dónde están mis otras botas? Ok. Botas. Estas son mis favoritas botas. Que las amo mucho. Me quiero comprar otras. No le digan a nadie. Entonces. Aquí tengo. Mi bolsa. Que es de Joanne's. Que me la compró. Mi hermano. Y. Creo que eso es todo. Creo. No. 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 Acá. Bajo. Aquí tengo. Mi round loom set. Que yo he hecho una gorra. Que me salió. Muy bien. Casi no tanto. Entonces. Aquí. Es mi caja de joyería. Caja vacía. Esta es mi caja de pastelina. Esta. Próxima caja. Es. Bolsas de gomitas. Ahí. Que. No las he abierto. Entonces. Esta es caja de hilo. Así. Y. Claro. No se enfoca la cámara. Ahí está. Ok. Ahora. Creo que ya eso es todo. De mi cuarto. Ya les enseño una vez más a todo. Ok. Creo que ya eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi cuarto. También lo siento que este video está súper largo. Esta es como la quinta vez que hago este video. Y. Me ha salido más largo que. Dieciocho minutos y. Treinta segundos. Y. Adiós. Te les enseño una vez más. Uuuu. Gracias a Crafty Malus que me ayudó a limpiar mi cuarto. Adiós. Y creo que voy a vlog. No estoy segura. Pero adiós. Adiós.